Robando pensamientos Hoy entrando en tu cuerpo Sueños de colores Desnudando las pasiones Atrapada en tu piel No puedo escapar De tus manos Tu olor Tu forma de amar Atrapada en tu piel Como salgo corriendo Si son tus besos Estas los que yo deseo Atrapada en tu piel Pisionera de tu amor Voy buscando Siempre tu calor Atrapada en tu piel Se envuelven ilusiones Y con besos de mil sabores Misterios de tu silencio Me van cautivando A fuego muy lento Sentimientos Florecidos 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 En un suspiro Florecidos Atrapada en tu piel Atrapada en tu piel No puedo escapar tu calor atrapadas en tu piel se envuelven ilusiones con besos de mil sabores sueños de colores desnudando las pasiones atrapadas en tu piel no puedo escapar de tus manos tu olor tu forma de amar atrapadas en tu piel como salgo corriendo si son tus besos los que yo deseo atrapadas en tu piel prisionera de tu amor voy buscando siempre tu calor atrapadas en tu piel se envuelven ilusiones con besos de mil sabores en tu piel se envuelven en tu piel se envuelven